La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa reactivó el grupo de jóvenes con ciencia mediante la charla Modelos Cosmológicos Planos para Muestras de SN tipo 1A, impartida por alumnos para alumnos, y la cual es la primera de una serie de charlas que se llevarán a cabo semanalmente. El joven Daniel Serrano Félix, alumno de la Facultad y exponente, expresó que fue mediante el programa Delfín que realizaron un verano científico en el Instituto Politécnico Nacional y es de su agrado poder compartir con sus compañeros su experiencia y los resultados obtenidos durante su participación dentro de la investigación. Asimismo, dijo que es el encargado de la coordinación de las charlas, por lo que quiso predicar con el ejemplo siendo el primero, pero espera que se sumen más alumnos a presentar distintos temas y así continuar con una enriquecedora divulgación científica. Primero que nada vamos a dar nuestra experiencia del verano porque también un propósito de esto es que demos a conocer qué se hace en los veranos y que los demás estudiantes que ya puedan participar se animen a meterse al verano científico. Y ya después, que se acaben todas las experiencias, son varios estudiantes de diferentes años de astronomía que eligieron un tema que les guste y lo van a platicar aquí en la charla. Por su parte, el alumno José Alberto Herrera Soto expuso que lograron identificar de cuánta materia se conforma nuestro universo y cuánta energía oscura tiene, trabajando en colaboración con compañeros de otras facultades y universidades. Trabajamos juntos en una colaboración de compañeros Daniel y yo de cosmología, en el cual se nos encargó de replicar una gráfica para después hacerle un ajuste con unas observaciones y poder encontrar el mejor modelo para nuestro universo. Los jóvenes agradecieron a la facultad y a la Casa Rosalina por el apoyo recibido para su participación dentro del programa, ya que les otorgó una beca, además de en la organización de las charlas, que permiten compartir experiencias y abrir caminos a la ciencia, no solo de alumnos de la facultad, sino a toda la sociedad. Universidad Autónoma de Sinaloa